Este domingo en Veracruz en la Hora Nacional. El programa de hoy está dedicado a San Rafael. Así es que platicaremos un poco sobre el origen de esta hermosa ciudad. También los invitaremos al Museo San Rafael. Comentaremos algunas opciones turísticas para que disfruten de sus playas, de su naturaleza y opciones de aventura. En tecnología les platicaremos sobre los avances y también los efectos que tiene la tecnología sobre nosotros. Prometemos sembrarle antojos con la gastronomía de San Rafael. Y en la música, desde Jalapa, bolina sin parné. Domingos 10.30 de la noche, por su estación de radio favorita, Veracruz en la Hora Nacional.